Cinco minutos y déjeme saludar a esta hora al señor Ministro de Defensa, Diego Molano, que nos acompaña precisamente para hablar todo este asunto de la certificación que ha hecho el Departamento de Estado de los Estados Unidos del desempeño de Colombia en la lucha contra las drogas. Ministro, muy buenos días, gracias por estar aquí en Caracol Radio. Gustavo, muy buenos días, un saludo especial a usted, a todos sus compañeros en la mesa de trabajo, a toda la audiencia de Caracol. Ministro, ¿le satisface a Colombia, sin duda alguna, esta certificación que hace el gobierno de los Estados Unidos, que reconoce que Colombia ha hecho un importante trabajo a pesar de las dificultades del COVID-19 y de la pandemia? ¿En qué se quedó corto el gobierno de Colombia, según lo que dice el gobierno de los Estados Unidos? La certificación que recibe Colombia por parte del Secretario de Estado, lo que ratifica es que Colombia tiene un compromiso indeclinable por parte del presidente Duque y todo su gobierno en la lucha contra el negocio del narcotráfico y esta certificación confirma ese apoyo de Estados Unidos a Colombia y fortalece hacia el futuro el trabajo que se tiene para cumplir la meta de reducir en un 50% el total de hectáreas de cultivos ilícitos al año 2023 y por supuesto de esa forma contribuir a la reducción de la producción de cocaína en el mundo. Ministro, hace unos meses, y lo comentábamos hace unos segundos, una comisión de drogas de la Cámara de Representantes, que básicamente eran demócratas en ese momento, decían que la fumigación con glifosato era perjudicial para el país porque afectaba la legitimidad del Estado, porque era costosa y porque era ineficiente. En ese momento se pensó que eso era una manera de decir no más glifosato. ¿Les sorprendió la declaración que dieron ayer, como en un sentido contrario? Pues la verdad es que si al informe que se refiere es la del Western Institute, lo que señala es que es necesario utilizar diferentes acciones para poder disminuir el total de hectáreas de cultivos de coca en Colombia. Lo que viene haciendo el gobierno es haciendo erradicación manal con más de 130.000 hectáreas erradicadas el año pasado, promoviendo el desarrollo alternativo, pero también allí donde tiene que aplicarse la aspersión con precisión de acuerdo con los lineamientos que ha señalado la Corte de Seara. Los dos informes y el de ayer ratifica que esa es una opción importante y que Colombia se ha preparado y en el caso de la policía está lista para aplicar esa aspersión cumpliendo esos criterios. Ministro, como esta es una nota, hay que suponer que las buenas notas tienen premios. ¿Cuáles son los recursos adicionales con los que podría contar Colombia por parte de los Estados Unidos a efectos precisamente de esta problemática de las drogas? En este caso, esta certificación que hace la Secretaría de Estado, el Departamento del Estado, es que asignan 20 millones de dólares adicionales del presupuesto que están reservados y que dependen de esta certificación. Pero aquí lo que hay es una alianza muy importante, histórica, entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del presidente de Colombia para avanzar en la lucha con estas drogas que, pues por supuesto, ahora lo que se ratifica es que también hacia el futuro seguirá y seguirá profundizándose porque hay un interés común como países aliados de luchar contra este flagelo. Estos recursos, pues por supuesto, complementan el esfuerzo de recursos adicionales que se tienen en el combate contra este negocio del narcotráfico y con todas sus actividades transnacionales. Señor Ministro, palabras como sustituir o proteger ¿pesan menos para el gobierno colombiano que erradicar? Estamos trabajando en todos los frentes, Gustavo. Estamos trabajando en la erradicación manual. 130 mil hectáreas de coca erradicadas el año pasado. Este año tenemos esa meta también. El gobierno del presidente de Colombia trabaja también en sustitución. Hay un grupo de más de 100 mil familias que están en el Programa Nacional de Sustitución de Culturos Ilícitos que vienen siendo impulsados en diferentes cultivos como es el caso del cacao, como es el caso del café especial y en las zonas particularmente PEDED que fueron señaladas en el Acuerdo de Pasadena y se están desarrollando. Y por supuesto, donde tengamos que aplicar aspersión cumpliendo todos los requisitos con que sea de precisión, pues se hará. Pero hay un compromiso irrestricto de reducir el total de hectáreas de coca. Aquí no vamos a tener tregua para luchar contra el narcotráfico y sobre todo los cultivos ilícitos que están alimentando la violencia de estos grupos narcotriminales que tanto afectan las regiones colombianas. Al margen de todo eso, Ministro, ¿no es un poco patético todos los años nosotros esperando esta certificación por parte de los Estados Unidos frente a si estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien la lucha contra el narcotráfico en nuestro país cuando claramente Estados Unidos, que es el mayor mercado, no lo está haciendo bien en el tema de manejar y de bajar el consumo? ¿Qué pasó con el tema de la corresponsabilidad que tanto se le ha pedido también a Estados Unidos en todo este tema? Pero esta lucha contra el flagelo de la droga es una lucha en que hay que trabajar en la reducción del consumo y en la reducción de la producción. Nosotros en Colombia estamos trabajando comprometidos con la reducción de la producción y el esfuerzo conjunto en Estados Unidos señala que ellos también están trabajando en un esfuerzo en reducción del consumo y por supuesto en reducción y apoyo a los que producen la droga. Aquí se requiere un esfuerzo mundial contra las drogas contra un negocio que afecta la vida, la tranquilidad y por supuesto el futuro de los jóvenes pero eso hay que trabajar en las dos vías en reducción del consumo, la reducción de la producción y Colombia asume su responsabilidad y el compromiso de Colombia en luchar contra el narcotráfico y todos estos grupos narcocriminales de mantenernos también es indeclinable por supuesto que la certificación alienta el esfuerzo que han hecho nuestras fuerzas militares y policías pero el compromiso es propio indeclinable porque sabemos que es la mayor amenaza que tiene Colombia hoy. Ministro, permítame por favor reandar un poco sobre la pregunta que le hizo Espinosa porque es que para muchos quienes cubrimos Washington entendimos que la agenda Biden-Duque iba a bajar un poquito la presión sobre la aspersión aérea pero como usted bien lo ha dicho esta certificación es un respaldo a esa aspersión aérea y todavía estamos pendientes para saber cuándo reinicia, cuándo empieza de nuevo en el país. ¿Esto aceleraría ese proceso que está como estancado? ¿Incluso uno pensaría de acuerdo a lo que diga Estados Unidos? La Corte Constitucional ha señalado el cumplimiento de seis criterios para poder tener una aspersión con precisión el gobierno ha venido avanzando en esa dirección nuestra policía está lista hoy nueve aviones están listos para poder hacer la aspersión es una aspersión de precisión que implica que está totalmente automatizada que no está a discreción de los pilotos que si hay unas condiciones de viento que no son las adecuadas no se puede aplicar el programa de aspersión que si no tiene la altura del avión no puede aplicar la aspersión solo se hace con base en puntos referenciados de acuerdo con una localización que se ha hecho el gobierno avanza en el cumplimiento de esos tres requisitos para garantizar que se tenga la licencia ambiental y mantener esa licencia ambiental y por supuesto de salud en eso avanzamos hay algunas acciones judiciales que se han interpuesto pero esperamos en el mes de abril poder iniciar señor ministro de defensa Diego Molano si a las nueve de la mañana se tomara usted un café con Claudia López ¿qué le comentaría sobre las diferencias que ella ha tenido con el director de la policía metropolitana de Bogotá? el compromiso con la seguridad de Bogotá de Bogotá es todo por parte del ministerio de defensa y del gobierno del presidente Duque y por supuesto lo que acordamos con ella inclusive en una reunión hace 20 días avanzar en la seguridad es una prioridad por eso acordamos que Bogotá tendría 1.500 policías nuevos este año que ella se ha comprometido en apoyar con unas becas 2.000 de los policías que llegan a la ciudad y además de asignar un grupo importante de auxiliares bachilleros para que construyan la seguridad con Bogotá aquí la diferencia ha estado particularmente en la aplicación del uso de la fuerza del ESMAD lo que es claro es que allí donde es necesario aplicar la fuerza porque se cometen hechos de violencia que atentan contra establecimientos públicos establecimientos bancarios los sistemas de transmilenio pues tiene que actuar el ESMAD y si llegaran a presentarse situaciones que fueron irregulares pues por supuesto deben ser investigadas con el dividido proceso para garantizar que se cumplan con esos propósitos y por supuesto nosotros a cualquiera que manche el uniforme pues caerá todo el peso de la ley pero mientras que no sea el dividido proceso pues no se puede estigmatizar a las policías que actúan en el uso de la fuerza cuando son otros los que generan la violencia como aparentemente sucedió en este caso si están dadas las investigaciones pero garantizamos el derecho a la protesta como corresponde pero por supuesto lo que no podemos permitir es que algunos terceros afecten los derechos de los demás cuando se están desarrollando estas actividades señor ministro finalmente quisiera conocer su opinión sobre lo que se está revelando en la JEP con los testimonios de 303 personas miembros de las fuerzas militares alrededor de los llamados falsos positivos hace unos minutos escuchamos unos testimonios aterradores en materia de la connivencia en ese momento de muchos militares con las autodefensas y con personas al margen de la ley para llevar a cabo estos falsos positivos que tanto dolor le han traído al país y también planteábamos la posibilidad de que los que han sido ministros de defensa durante esas épocas pues sean un poco más claros en sus explicaciones a la opinión pública y por supuesto a la JEP ¿qué opina el gobierno de lo que se está sabiendo en estos días? Gustavo yo creo que es importante en este desarrollo del proceso de justicia transicional tres aspectos uno la primera es que el ministerio de defensa nuestra fuerza militar es de policía a lo largo de su historia en la década anterior y actualmente nunca ha tenido una línea siempre de aplicar unos derechos de operación y unos protocolos de operación que no afecten los derechos humanos el derecho internacional de humanitario la interpretación que en algunos casos se ha podido dar de estos por parte de ciertos individuos pues por supuesto tiene que ser revisada y donde corresponde judicializada pero siempre la línea del ministerio de defensa de la fuerza militar de su policía ha sido el respeto por los derechos humanos y la aplicación en especial del derecho internacional humanitario y en esa consideración es muy importante pues el derecho operacional que es lo que implica cuando se están desarrollando este tipo de actividades segundo el ministerio de defensa ha colaborado con la justicia en el desarrollo de esas investigaciones cuando a lo largo de ese tiempo se presentaron algunas irregularidades fueron denunciadas desarrolladas dentro de la justicia penal militar y entregadas a la fiscalía en el caso particular el ministerio de defensa entregó a la fiscalía para el desarrollo de esas investigaciones alrededor de dos mil y cuatrocientos casos específicamente lo tercero es que por supuesto lo que es necesario es evidenciar cuáles son las fuentes oficiales para determinar el número de casos pero en especial lo que tiene que considerarse es que allí se tomaron medidas con directivas y acciones específicas para garantizar que cuando sucedieran ese tipo de actividades no se volvieran a repetir o se reforzaran los mecanismos de protección al derecho de luz operacional de la fuerza y por supuesto respecto a los derechos humanos del derecho internacional humanitario señor ministro muchas gracias por su tiempo muy amable muchas gracias un saludo especial es Diego Molano el ministro de defensa la satisfacción por la certificación que hace el departamento de estado de los estados unidos a colombia y lo que eso significa en materia de la erradicación que viene con glifosato y fuerte y el apoyo por supuesto a la policía de bogotá en lo que tiene que ver con ese accionar del ESMAD entendiendo como dice el ministro que todo caso debe ser estudiado y probado y que si alguien de la fuerza pública se ha excedido pues merece la sanción del caso 637 en Caracol Radio UNione UNILENO 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 UNILEMIDO PROSECUTOR